¡Suscríbete al canal! El sueño más grande que un hombre puede aspirar. El trabajo más urgente que un hombre debe de hacer. Hombres bienvenidos a la Serie 33. Yo como padre siempre estoy preocupado de lo que están haciendo mis hijos. Tenemos un tremendo problema, una crisis de hombres. Es importante que te des cuenta que la inactividad y la pasividad no te van a llevar a nada bueno. Si no enseñamos como padres a nuestros hijos la importancia de dejar de ser un niño para convertirse en un hombre, estaremos en grandes problemas. Como padre, tu fruto o tu tesoro más grande son tus hijos. Los hijos son la herencia que Dios te dio. Son propiedad de Dios. Sin duda que es el momento en cuando un padre le enseña a su hijo lo que significa ser hombre. Padres que no sean consumidores, padres que sean líderes, líderes de sus hijos, líderes de la educación de sus hijos. Necesitamos hombres que amen la justicia, la verdad, el valor, el compromiso. Y nos vamos a sacar esto de la nada. Vamos a tomar el modelo que Jesús, Hijo de Dios, nos vino a dejar durante sus 33 años aquí en el planeta Tierra. La verdad, puedo contar las veces que mi padre me abrazó. No tengo muchas experiencias bonitas en lo que es el abrazo, en besarme. Pero al venir a conocer a Jesucristo, vine a formar una identidad donde ya no es lo que mi padre hizo o no hizo. Cuando yo veo mi relación con mi papá, fue una ausencia de dirección, una ausencia de amor, una ausencia de corrección. Si realmente queremos ser varones, reales, genuinos, así como el Señor nos diseñó, no podemos hacerlo sin seguir a Jesucristo. Jesucristo.